Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Mi hija, me va a ser caro Pero sé que todo lo que te he hecho No me quitas las gas de verde Estás de un lado Ya me dije que no me gustas Me rindo porque no me doy cuenta Que tú sientes igual que yo No se lo que llega Mucho obrigado Que tú doy mucho Mucho supervisor Que no me intentan Hola, hola, hola Halla, hola, hola Mi hija, me va a ser caro ¿Qué es lo que te vio hoy? ¿Qué es lo que te vio hoy? ¿Qué es lo que te vio hoy hoy? ¿Qué es tu corazón? La luz tan seguita de tu cuerpo Que el invento de un viento Me quitaré desde mi pensamiento Pues de tu alma no dices todo Y en el sol y congreso, un poquito de amor Y en el corazón, y en el corazón 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 ¡Gracias!